¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva videoreacción aquí en el canal de José Ortiz Vlogs. En esta ocasión vengo a videoreaccionar al tema titulado La canción más difícil de escribir del rapero y artista Santa RM. La verdad yo sé que es un tema bastante especial, bastante fuerte y con muchísimo realismo, quizás una que otra metáfora porque así es la forma de escribir de Santa RM, es de los raperos más reales que conozco hasta el día de hoy y pues fue de los primerititos que yo escuché y por los que yo me empecé a adentrar a escribir temas como hip hop, rap, etc. En lo personal, como dije, me gusta muchísimo cómo escribe, cómo canta, cómo rapea este güey y llegué a escuchar el teaser trailer, entonces desde que lo escuché supe que era un tema muy chingón o sea, era un tema con muchísimo sentimiento en el momento en el que él lo redactó y fue por eso que no lo he escuchado, han pasado dos semanas desde que se publicó el video oficial y no lo he escuchado y dije, este tema tiene que ir para un video, quiero hacer la videoreacción así que lo voy a escuchar por primera vez con ustedes, así que vamos a comenzar. Bueno, todavía ni siquiera empieza a cantar y realmente ya se me acaba de erizar la piel trae un efecto de paneo muy, muy chingón realmente esos soniditos que se escucha al inicio del... no sé cómo sea, pero ya lo acaban de escuchar se escucha muy cabrón, o sea, realmente se va pasando de audífono en audífono poco a poco se escucha especial, de verdad amigos, si pueden cuando escuchen música no la escuchen en una bocina, si pueden escuchen siempre música con audífonos porque realmente es escuchar música, es realmente escuchar la música de la manera en la que yo los estoy invitando a que lo hagan es muy diferente, o sea, sentir estos efectos de paneo, los efectos estéreo puedes sentir cada instrumento, identificar cada instrumento es especial pero bueno, eso es tema para otro video realmente hasta ahorita me está gustando, me acaba de erizar la piel nada más este pequeño intro de 18 segundos aproximadamente porque al inicio salió el nombre del tema y pues ver a esta mujer aquí delgada y se ve como un poco demacrada, por así llamarlo ya me puso a pensar de qué viene este tema esta es la canción más difícil de escribir es como tocarte una herida que no ha sanado decirle a la vida que no hay ganas de seguir mirarte al espejo y verte como un fracasado no tener las fuerzas para soportar los golpes y tener en claro que vienen otros más fuertes el tic-tac lo dicte, no hay freno otro día más, también es un día menos otro día más, también es un día menos otro día más, también es un día menos carajo, sin duda alguna se escucha sensacional esa batería el bombo se escucha fenomenal tiene ese toque plus, fuerte, no hace que retumbe el audífono pero se escucha fuerte, se escucha, parece que se escucha fuerte se escucha con fuerza, se siente ese bombo y realmente pues hasta lo que está diciendo Santa Rame bueno lo que redactó y ahorita interpretó sin duda alguna es bastante real o sea, en ese aspecto siempre yo lo he pensado o sea, un día más vida es un día menos que te queda es un día en el que te estás acercando cada día más al día de tu muerte y... carajo está excelente y ni siquiera hemos pasado el primer minuto del tema tío si estás ahí también la señal responde o dime por qué te escondes me dijeron búscalo en tu corazón pero desde que rompió se ha marchado y no se adonda pretendo creer que no soy mala persona quizás hice algo de lo que no se perdona algo me abandona dame por mi reza tengo ideas feas rondando por mi cabeza hace tiempo que perdí la fe sé creer en ti pero ya ni sé por qué mi abuela se fue y lo entendí ya con el tiempo pero hay otras cosas que juro que no lo entiendo mi sobrina no tenía ni 7 años a quien mi hija le hizo daño no me digas que es una maldita prueba pruébame si quieres pero por qué te la llevas carajo o sea, yo ya sabía que Santa R me iba a redactar algo así o sea, que era un tema bastante fuerte era un tema quizás bastante personal en cierta forma lo que estoy entendiendo su tema está hablando de que está poniendo a dudar de la existencia de Dios por lo cabrón que es la vida por las pruebas cabronas que es la vida que te pone la vida realmente, o sea él está dudando de la existencia de Dios es lo que voy a decir o sea, te he encontrado me dijeron que te buscaran mi corazón pero está roto y como él lo está diciendo igual o sea, mi sobrina tenía 7 años o sea, tiene razón era una pequeña de 7 años que a qué le pudo hacer daño una pequeña niña de 7 años realmente es un tema que me está gustando muchísimo tengo la piel totalmente erizada y estos son los tipos de temas que vale la pena escuchar realmente hasta el momento la voz y ese beat son perfectos para este tipo de temas para este tipo de letras para este tipo de sentimientos reales de un artista real ¡Gracias! 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 En lo personal disculpen que lo vaya pausando pero si es una video reacción realmente este me llama muchísimo la atención en la actuación de la chica realmente no sé si está bailando pero hay momentos en el video como que está acostada y como que se retuerce y yo lo asimilo así claramente cada uno de ustedes va a tener su propia perspectiva yo lo asimilo que es como desesperación de que ella misma quiere salir o sea ¿cómo decirlo? o sea la chica representa lo que Santa Reheme no ha podido sacar yo así lo veo la chica representa lo que Santa Reheme no ha podido sacar entonces intenta salir intenta sacar todo eso que tiene dentro pero se queda ahí se queda estancado entonces solamente como que todo eso que él tiene adentro y la afecta se encuentra jugueteando en su mente en su corazón en su persona no sé si es buena idea de que empiece este monólogo pero la pluma siempre fue mejor psicólogo hablé con el papel me dijo vamos cuéntalo muestra tus heridas y yo le enseño un catálogo no sé si esta canción la escribí para deshocarme para pedir ayuda porque he pensado en matarme pero algo que arde siendo cobarde también tengo un par de seres para retractarme no quiero dar lástima pero algo me lastima acumulo de miedos y una mierda de autoestima me dijeron sigue no deje realmente es bastante tétrico el actuar de la chica o sea es espectacular carajo o sea si todo el video igual formó parte de santa reme el güey tuvo una mente muy cabrona para hacer este video realmente me está gustando muchísimo solamente vean le está saliendo como quiero pensar que todo lo negro que está sacando la chica bueno yo ahorita que estoy terminando de ver el video o sea hace rato dije que la chica representaba todo lo que todo lo que tenía santa reme adentro realmente aquí me estoy dando bueno yo lo interpreto ahora de esta manera no o sea la chica es es este lo bueno de santa reme y toda la tinta que está expulsando de la boca la chica que está vomitando es todo lo malo que está podiendo sacar mientras cada cada verso que él mismo está redactando se ve muy tétrico yo lo veo muy tétrico pero me está gustando muchísimo el tema o sea él lo dijo no sé si sea un desahogo un psicólogo o no sé que sea este tema pero lo estoy haciendo porque realmente he pensado muchas veces en la muerte o sea yo igual en mis temas a veces he escrito algo así como que redacto lo que siento porque es mi desahogo y solamente tengo a la pluma y el papel como mi mejor amigo o sea yo igual he interpretado eso y creo que realmente sí realmente yo siempre lo he pensado cuando a veces no tienes y no necesariamente que sea alguien porque escriba temas o sea creo que esto es algo para cual sea para quien la persona que sea realmente cuando a veces no tienes a quien contarle tus cosas tus problemas lo que te afecta pues nunca está de más escribirlo o sea escribirlo escribirte una carta a ti mismo o escribir algo y desahogar eso que tienes pero dejarlo o sea ya no irlo cargando a cada paso que das porque solamente te afecta entonces no necesariamente tienes que ser un artista o alguien que escriba temas para tener que hacer ese tipo de desahogos o sea o si a lo mejor no quieres ir con un psicólogo y no tienes la confianza de contárselo a tus padres o algo similar yo siempre he pensado que la pluma y el papel redactar lo que sientes escribir lo que sientes es suficiente ¿no? entonces carajo dos minutos treinta y tres segundos y el tema es bastante fuerte es bastante tétrico me está gustando muchísimo muchísimo que te deprima hoy mal dicen años tienes que alcanzar la cima yo para que mierda quiero el éxito si mañana muero ya no existo solo de pensarlo ya tiemblo de miedo ayúdame si puedes porque ya no puedo estuve sentado ahí al borde de la cama mientras tocaban fuerte y una voz reclama un ángel me dijo no dejes que entren no abrace esa puerta no dejes que te encuentre no abrir esa puerta porque sé que son mis miedos lágrimas y tintes curren por mis dedos juro que me duele y no puedo seguir la canción más difícil de escribir la canción más difícil de escribir la canción más difícil de escribir la canción la canción la canción más difícil de escribir sin duda un tema único, un tema bastante fuerte, un tema bastante real, como lo mencioné hace un momento, o sea, Santa Remy siempre me ha parecido los raperos más reales, o sea, sí canta lo que vive, él en una ocasión lo dijo, yo ya no estoy en el top 10, algo así dijo, ya no estoy en el top 10, pero realmente sea mucho, sea poco, sea mucho, hay gente que todavía paga por mi realidad, y sin duda alguna, con este tema sigo diciendo que es de los mejores raperos que tiene México, él, bueno, para los que no saben rápido los cuentos de su historia, lo poquito que yo sé de él, él es de Nogales Sonora, si no me equivoco, tiene 30 o 31 años, y su carrera musical empezó, si no me equivoco, cuando tenía entre 14 y 16 años, se ha presentado en 6 países de América, si no estoy mal, bueno, en Latinoamérica, y tiene creo 4 o 5 CDs, si no mal estoy, pero realmente es espectacular este cabrón. su manera de escribir, yo tengo 8 años de escucharlo, más o menos, tenía 12 años, tengo 21, 8, 9 años de escucharlo, más o menos, y sin duda alguna, sigue siendo de mis raperos favoritos, de, de, personas que me inspiran a seguir en mi carrera musical, entonces, bueno, volviendo al tema, ahora sí que volviendo al tema, me ha gustado mucho, como dije, es bastante tétrico, la actuación de la chica es espectacular, sin duda alguna, me ha dejado, bastante sorprendido esa actuación, realmente es, perfecta, el sentimiento de Santa Reheme, tal cual fue un desahogo único, nunca había escuchado un tema así de él, realmente, él es más de escribir temas románticos, de amor o desamor, tiene excelentes temas, excelentes colaboraciones, y cuando escribe, algo fuera de amor o desamor, como el tema, por los míos, uno de sus primeritos temas que yo escuché, que es para raya, la verdad, muy, muy chingón ese tema, al 100, que es, creo fue el último video que sacó antes de este, igual, está muy, muy excelente su forma de redactar, en fin, o sea, se sabe desplazar en todos los tipos, en todas sus tipos de manera de describir, o sea, cuando, cuando es de amor, o sea, suelta todo ese sentimiento por esa persona, cuando es de desamor, desahoga todo lo malo que pasó, cuando es de, de este tipo de letras, como por los míos, al 100, que son temas no de amor ni desamor, igual, o sea, se rifa el güey escribiendo, o sea, tiene punchlines muy, muy cabrones, pero sin duda alguna, este tema es perfecto, este tema es totalmente distinto, este tema es otro rollo que traía este güey, fue un desahogo muy cabrón, de algo que a lo mejor él traía adentro, y lo supo expresar, y lo supo compartir, y sin duda alguna, no sé cómo este tema no ha llegado a un millón de reproducciones todavía, o sea, este tema es para que llegara a muchísimos, muchísimos millones de reproducciones, está muy, muy cabrón, y este es el rap real, este es el rap que merece la pena escucharse, sin duda alguna, en lo personal, me ha gustado muchísimo, y tiene el 100%, o sea, el 10 de la calificación a este tema. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban al canal, a que le den like, a que comenten y compartan con todos sus conocidos, en la descripción les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a seguirme en ellas, vayan a ver los videos que se han estado subiendo anteriormente, y pues vayan a seguir mis canales secundarios, ya estaremos subiendo nuevo contenido como ya han estado viendo, y pues bueno, sin más por el momento gente, yo soy José Ortiz, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!